Todo lo que existe tiene propósito. Dios creó todas las cosas, así que Dios tiene un propósito para todo. La Biblia dice en Efesios 2.10 que tú y yo somos la obra maestra de Él, somos su poema. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos todas las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Muchas veces nos desenfocamos pensando en las cosas vanas, en nuestros sueños que se limitan, son cosas que se pueden detener. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que es el momento de que no sé dónde te encuentres, no sé en qué situación te encuentres, en qué iglesia tú asistas, en qué actividad tú estés participando. Pero es el tiempo de que tú y yo seamos luz, es el tiempo de que tú y yo nos levantemos. Escuchemos el corazón de Dios, su palpitar y que todos nos unamos. Y que es el tiempo que nosotros podamos despertar y poder reconocer de que Dios está llamando a una generación que sea valiente, que seas forzada. Así como Dios le dijo a Josué, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Es el tiempo de que tú te levantes, es el tiempo que tú empieces a caminar, a ver las cosas que son realmente importantes, las cosas que son eternas. Así que levántate hoy, brillarás para esta generación. Puedo oír los pasos de mi rey, y le escucho su corazón latir, y de la oscuridad él me libró, y su espíritu me llama hoy. Y dice, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Para esta generación. Puedo oír los pasos de mi rey, y escucho su corazón latir. De la oscuridad él me libró, su espíritu me llama hoy, me dice, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Nos cautivaste. Esta es la generación que te adora, una raza avivada. Solo con tu amor, solo con tu amor nos cautivaste. Esta es la generación que te adora, una raza avivada. Solo con tu amor nos cautivaste. Soy hijo del rey libre por su amor, mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey libre por su amor, mi destino es transformar la historia. Al mundo cambiaré, al mundo cambiaré, al mundo cambiaré. Mi hijo del rey libre por su amor, mi destino es transformar la historia. Gracias por ver el video.